Este jueves han quedado conformados los órganos ejecutivos de las dos empresas municipales, Emsisa y Chiclana Natural. Era uno de los pocos pasos que faltaba para terminar la constitución de la corporación local tras las últimas elecciones municipales. El alcalde José María Román será presidente de las dos empresas. En el caso concreto de Emsisa, su órgano decisorio tendrá como vicepresidenta a la socialista Carmen Jiménez y estará representado por una persona a propuesta de Izquierda Unida Ganemos y el Partido Popular, más otras cuatro de reconocido prestigio. Román también será el presidente de Chiclana Natural, que contará con Joaquín Páez como vicepresidente y con un consejero por Izquierda Unida, el PP y por Chiclana Si Se Puede, además de otras cuatro personas. La portavoz del equipo de gobierno, Cándida Verdier, ha explicado que con estos nombramientos está a punto de terminar la organización de la corporación. Casi estamos terminando ya la organización del gobierno y la organización de la corporación. Digo de la corporación porque, lógicamente, los miembros de la oposición también forman parte tanto de la Junta General de ambas empresas, la Junta General, sabéis, son todos los miembros de la corporación, los 25 concejales, o mejor dicho, los 24 concejales y el alcalde. La concejala socialista indica que los cuatro grupos de la oposición forman parte de estos consejos de administración en función de la representación que tienen en el salón de plenos. Hemos creído oportuno que ganemos y por Chiclana Si Se Puede, que son partidos más minoritarios, pues tuvieran representación uno en una empresa y otro en otra. Por eso, por Chiclana Si Se Puede está en Chiclana Natural y ganemos está en Encisa. y Izquierda Unida, porque tenemos un acuerdo de gobernabilidad y así lo hemos pactado con su portavoz y los miembros, los concejales del propio grupo municipal, tuviera representación en ambas empresas y también tienen representación en ambas empresas el Partido Popular. Después de los nombramientos de hoy, lo que queda pendiente es la constitución del Consejo de Administración de CEMABASA, que está a medias con el Ayuntamiento de Cádiz.